Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de androga llamado Money Movers 3 Vamos a empezar, vamos a dar aquí a jugar Saltamos la introducción Tenemos a nuestro personaje, tenemos ahí para moverlo Para saltar, para echarnos Y para cambiar entre el perro Hola amigo Sin embargo así no me lo dejan mover Ah vale, el perro se mueve con las otras flechitas Cambiamos, vale, con las flechas se me había fijado yo en el detallito Pedimos ahí Cambiamos Abrimos ahí Pero Uno Ah vale, primero tenemos que asustar con el perro aparentemente Vamos a ver, cambiamos al perrito Ahí se asusta Cambiamos al otro Y lo arrestamos Vale, ahí estamos Siguiente nivel Ya no tenemos explicaciones Un poquito salta el perro Vemos como lo empuja Vale, parece que tenemos que subirnos al perro Pues nada, cambiamos Moneditas Moneditas Venga Venga Vale, pasamos al perro entonces Voy a ir Voy a ir por aquí Voy a ir por aquí ¿Cuál deberíamos de haber cogido primero las monedas? Ahí está Siguiente Vale Vale, ponemos aquí encima al perro Cambiamos Como las primeras moneditas Ah, vale Subimos Este se escapa Cambiamos aquí al amigo Y ahí está Siguiente nivel Esta vez ya tenemos a dos Perro Ah, no, este no es el perro, es este Perro, capturado Arrestado Cógeme ese billetito Ahí estamos Dejamos esto Ah, vale Claro, tenemos que tenerlo cogido Y ahora ya sí Podemos venirnos aquí con el otro Listo De momento vamos bien Nivel 5 Que poquito salta En esta ocasión no tenemos ningún tipo de ayuda Podemos ahí tirar la caja Si tenemos esta ayuda No lo había fijado Tirar la caja aquí encima del amigo Pues no vamos muy bien Replay Vale, pensaba que vaya más cerca Ahora Ahí vale Lo tengo cambiado Ahora Vale, muy pronto Y para iniciar Lo tenemos ahí Cambiamos Uy Ahora Bueno, no puedes actualmente así Pero le ha dado igual A contarlo Nada No me quieres coger el billetito Y Bueno, el billetito de salito de monedas Ahí estamos Vale Ahora sí Cambiamos Y tenemos que pasar al otro Ahí está Abrimos Perrito Eh Que no escape Ahí está Esta ya vimos que le gusta un poquito más Pero la pasamos también Y vamos a echar aquí la última A ver si le damos pasado Vale Empezamos aquí Vale Tenemos que levantar el chistófono ese El amigo este no se ha llegado Uy, que justito Vale Vamos perro Aquí es la pelota esta Ah, para enganchar ahí Enganchamos el amarillo Ahí lo tenemos Cambiamos Y ya está pasando Y como ya se ha llegado la cosa Yo la voy a ir dejando por aquí Nos vemos Chavales